Uno está asombrado de cómo ella ha buscado vivir y ha peleado por esa vida. ¿Has podido en algún momento hablar un poquito, contenerle un poco? ¿Ella todavía está asustada? ¿Cuenta algo, dice algo, señala algo? Ella todavía no habla, así que no nos va a decir mucho, cálculo que lo va a demostrar. Hemos estado hablando con las psicólogas de ahí del hospital, que la vienen atendiendo muy bien, y de ir pasito a pasito, porque es muy inteligente y se da cuenta de todo, pero hay que explicarle que la mamá no está más y ver cómo ayudarla a sobrellevarlo a ella y a los hermanos. ¿Has podido ver a sus hermanos? Hoy los iba a ver, pero no pudieron llegar, así que cálculo que mañana los va a ver a los dos. Doctor Sarmiento, ¿cómo interpretan ustedes lo que ha dispuesto hoy la fiscal de Flores, que además de la imputación que tenía de homicidio calificado, también tiene tentativa de homicidio por la situación de Martina, por las heridas y porque la arrojó a la alcantarilla? ¿Qué entienden entonces que está habiendo la fiscal? Eso demuestra que cada vez hay una mayor cantidad de pruebas que los indica a él como uno de los posibles autores de este hecho. Eso es sin lugar a dudas, que cada vez hay mayor cantidad de pruebas. Dice uno de los posibles autores, usted. Así es. ¿Ustedes creen, y se los pregunto a los dos, que en el caso de que Elisarralde sea el responsable de este crimen, actúo con algún cómplice? Puede haber tenido ayuda, la verdad que no tenemos ninguna prueba concreta de eso. Lo que nos llama mucho la atención es Martina, de haber sobrevivido 80 horas en una alcantarilla y según los peritajes parece que sí, efectivamente, como dice todo el mundo, sería un milagro que así fuera. Pero hace mucho ruido eso en la investigación, de ver que si no la han tirado después o no. Además, hay elementos en la causa donde se demuestra que Paola fue muerta ese día miércoles a la noche. La data de la muerte es de esa noche. Exactamente. Hay un dato que me gustaría que lo aclaremos, porque dicen que Martina, dentro de las lesiones que tiene, tenía como un aplastamiento en una de sus piernitas, o sea, como que habría quedado debajo de Paola. ¿Esto está probado, es así, o es solamente un dato que hay que chequear? En realidad, aparentemente, por lo que nos dijeron los médicos de guardia y después tuvieron todos los estudios que le hicieron en el hospital y en la casa cuna cuando llegó, sí, al principio creían que era una fractura, pero aparentemente la lesión que ella tenía en la pierna era por haber estado tanto tiempo presionada. Yendo al lugar donde aparece Paola y Martina, ¿se ha determinado, o sea, si había manchas de sangre? Jorge, pensando un poco que si Lizarralde, o quien fuera el autor del asesinato, la llevó ahí a Paola y a Martina, no me imaginas que si la llevaba herida o no, debería quedar algún resto de sangre. ¿Ha quedado algo de eso? Mire, si estamos hablando de un cuerpo que sufre la herida que tenía Paola, la cantidad de sangre tendría que ser más que llamativa. Y yo estuve ese día, después más tarde que la habían encontrado a Paola, y no había una... yo no pude ver nada, porque estamos hablando de una persona que fallece desangrada. Cuando se reconstruye esta historia, nosotros no terminábamos de entender qué podría haber pasado entre un lugar y otro. La data de la muerte tiene una precisión de más o menos tres horas, según dicen los peritos. ¿Se determinó más o menos tres horas desde cuándo? Desde el jueves a la madrugada, de acuerdo a los datos que surge de la necropsia. Marina, ¿lo conocías a Gonzalo Lizarralde? No, poco ni nada, de vista y de los comentarios de mi hermana, porque ellos hablaban, se habían conocido por Facebook y hablaban por mensaje constantemente, pero las veces que se vieron fueron pocas, no habrán sido más de diez cálculos. ¿Cuánto tiempo fue esta relación? ¿Fue mucho tiempo? ¿En qué años se conocen ellos? Ellos se conocen en enero del 2012 y empiezan a salir un par de veces. Ya venían hablando hace tiempo, unos seis meses atrás. Él supuestamente estaba fuera del país y cuando volvió al tiempo se encontraron, se juntaron y demás. Y después, en el mes de febrero, mi hermana se va de vacaciones casi todo el mes, como tres semanas. Así que no se ven y se ven de nuevo en marzo y ella a fines de marzo se da cuenta que está embarazada. Tengo una consulta. Me decía Miguel que el día en que Paola desapareció, cuando vos veías que no aparecía, ¿lo llamaste por teléfono a él? El primero que llamé fue él. Cuando me enteré de que mi hermana no estaba, fue el primero que llamé porque había estado hablando con mi hermana ese mismo día, el mismo día miércoles, hasta 15 minutos antes. O sea, a las 10 menos cuarto había estado hablando con ella y me había dicho que él iba a ir a llevarle la plata y demás y que lo estaba esperando y que le preguntaba esto mismo, que nos causó en realidad como hasta gracia, diría yo, que parece una tontera ahora, pero de que le preguntaba si yo vivía con él y le digo, debe pensar que la plata que le vas a dar me la voy a gastar yo y la gastaba. Pero nunca me imaginé que podría llegar a terminar así, calculo que nadie lo puede llegar a pensar. ¿Y qué te dijo en esa conversación cuando vos lo llamaste a él para preguntarle si la había visto? Lo llamé, apenas me enteré y me llamó mi sobrino. Primero traté de llamarla a ella y ahí nos dimos cuenta de que el teléfono celular de ella estaba en la mesa. Y ahí nomás me dio susto, me asusté porque ella sale con todo, digamos, nunca dejaba nada. Y cuando lo llamé me dijo que estaba como muy relajado, muy tranquilo. Me dijo, no, yo la vi anoche y la vi 10 minutos. No se acordaba la hora que la había visto más o menos. Primero me dijo como a las 8 y media, después me dijo, no, como a las 9. No, no, a las 10 y media, me dijo. Y después me dijo que no se acordaba, le pregunté si se acordaba cómo estaban vestidas. Me dijo que no. Y le pregunté si le había dicho que se iba a algún otro lado porque no las estábamos encontrando, no las estábamos pudiendo ubicar. Me dijo que no y que Martina decía de ir a la plaza, pero ella siempre decía de ir a la plaza. Y le pregunté si se había ido y las había visto entrar y me dijo que no, que había salido y no las vio si cruzó. Y después él hace un llamado posterior a mi casa, unos 20 minutos después. Entonces, atiende a mi mamá porque yo la había llamado desde el teléfono fijo. Y le dice que no, que la había visto más temprano, como a las 9 y media. Y que le había llamado la atención que había dos vecinos de un edificio nuevo que había al lado que estaban intentando entrar y que ella se había cruzado hasta ahí. Era como ya contradictorio en sí en ese momento. Y a mí me empezó a hacer ruido. ¿Esa llamada ya te empieza a hacer ruido? Sí, no, ya desde el momento en que mi hermana desaparece y deja todas las cosas a mí. Y como él era el último con el que se iba a ver, ya a mí desde ahí me entró la desconfianza. Vamos a ir un minuto con Luis Segarra que nos dicen que hay muchos mensajes en las redes sociales. Lucho. Sí, sobre todo cuestionando lo que ha sido el protocolo de acción, seguido en este caso por el fiscal Ollanarte. Marcelo Maceira dice, la justicia debe dejar de actuar de esta manera negligente, criminal y machista. En un país donde muere una mujer cada 30 horas, no puede haber protocolos de búsqueda tan ineficientes, afirma Janina. ¿Cómo se recabaron las pruebas que llevaron a la detención del acusado? Hubo mucho trabajo desde el inicio, afirma Juliana. También Joaquín dice, Ollanarte debe renunciar. Machista e inepto, basta de justicia cómplice de los violentos y machistas. Bien, y pensando en lo que dicen ahí la gente a través del Twitter, le quería preguntar entonces, una vez que ustedes ya tienen ese detalle que no aparece, esa llamada extraña de Elisa Arralde, van y hacen la denuncia. ¿Qué pasa cuando concurres a hacer la denuncia? Yo termino de hacer la denuncia, de declarar, y estaba ahí el ayudante del fiscal Ollanarte. ¿A qué hora? Disculpame. ¿A qué hora y qué día? Fue el día jueves que nos enteramos, aproximadamente nos enteramos cerca de las 10 y media, 11, y como nosotros vivimos lejos del centro, hasta que empezamos a llamar a todo el mundo, a ver si la encontrábamos desde casa, vimos que no y salimos corriendo porque los chicos estaban solos. Habremos llegado a la casa de Paola cerca de las 12, yo ahí me puse a fijarme si se había dejado algo, que se había llevado, que no, por las dudas, y cuando vi que no, fuimos a la seccional novena con mi papá a hacer la denuncia. Eso fue aproximadamente a las 12 que habremos llegado ahí, y cerca de la una fue cuando ya salimos y la terminamos de hacer. En el momento que terminamos de hacer la declaración, donde doy todos los datos, a la gente que había llamado y que me decía que Paola no había ido, y de que me había comunicado con este chico, que era el último con el que se iba a ver, que era Gonzalo y demás, le digo que tengo el celular, con los mensajes que tenía, en esta del ayudante fiscal, hay Pedro Aliado, no sé cómo se llama bien, y nos dice, bueno, esto claramente es un caso de una desaparición voluntaria, afirmándola así. ¿Este funcionario se expresa de esa manera? Sí, 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 fue lo primero que nos dijo a mí y a mi papá. Yo le digo, mira, que se dejó todo, ya no es hacer estas cosas, te estamos diciendo esto, están los mensajes. Hay una resolución, Miguel, del año 2005, del fiscal Gustavo Vidal Lascano, que dice que apenas hay una persona que presenta una denuncia por desaparición, no hay ningún otro protocolo que sea ahí que no sea lo que están denunciando sus familiares para empezar a buscarla. Esto fue después de un caso muy conocido, por el que se esperó 24 horas, y terminó con un final trágico. Después de eso, ¿ustedes cuándo toman contacto con el fiscal Ollanarte? No, y después vimos que yo en realidad volví a mi casa, vi que no me podía quedar quieta todavía porque no sabía dónde estaban, y nomás subí las fotos a las redes sociales, las subí en Facebook, las subí en Twitter, y la empezaron a compartir, pedir que la compartan porque no las encontrábamos, y eran las 4 de la tarde y todavía no teníamos noticias ni nada. Cerca de esa hora, más o menos, se acerca la gente de ahí de la misma seccional a volver a preguntarnos lo mismo que ya habíamos declarado de nuevo. Pero, hecho eso, a mí empiezan a llamar de los noticieros y demás, empezamos a ver si podíamos darle difusión sobre todas las fotos, para ver si alguien la había visto, que nos dijera, si la vio en algún lado, que nos avise. Y, sobre todo por esto que yo no tenía ningún teléfono ni nada donde nosotros la pudiéramos contactar o rastrear de alguna otra forma. Y, cuando hacemos eso, la gente está bien y nos pregunta de nuevo lo mismo, a mí me llaman y me vuelven a preguntar lo mismo, y viendo que no avanzaba, decidimos irnos hasta la fiscalía para ver qué estaban haciendo. Fuimos a la fiscalía y el fiscal allanante no estaba, él estaba supuestamente con otro caso, y estaban los secretarios, que la respuesta que obtuvimos de ellos fue, estamos siguiendo los protocolos. Y le digo, pero bueno, ¿cuáles son las acciones que están realizando? Siguiendo los protocolos. Esto fue el jueves aproximadamente a las 6, 7 de la tarde. Y el viernes se presenta espontáneamente, finalmente, por la presión que había en los medios de comunicación, Gonzalo Lizarralde, ¿verdad? No, 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 ese mismo jueves, él se acerca hasta la comisaría, porque nosotros alrededor de las 4 o las 5, lo llamamos y le preguntamos, primero por el testimonio que nos había dado la persona de la pizzería del frente, de que la vio cerca de una camioneta blanca, y yo no sabía qué auto tenía él. Entonces lo llamamos y le dijimos, ¿en qué auto andas vos? Y dijo que era una EcoSport Champagne, dijo así. Y le preguntamos si sabía algo, que su hija estaba desaparecida, que él no estaba haciendo nada y que si no tenía nada que ver, que se acercara a declarar, porque necesitábamos datos para saber cómo poder encontrarlas, porque no se estaba moviendo ni estaba haciendo nada. Cuando dijimos eso, él se presenta después más tarde a la sección en novena, ahí a declarar, a ponerse a disposición y demás, y nosotros ya a esa altura habíamos hecho un corte de calle, porque veíamos que no estaban activando en nada. Bien, y ahí estaba con la gente del MST, que está acompañado este tiempo, que también están hoy presentes aquí, está Gómez, está Lucía Echeverría, así que le agradecemos también su presencia. Bueno, doctor Sarmiento, Maru, le agradecemos mucho que estén esta noche con nosotros, vamos a seguir el caso, y a la expectativa imagino ahora que haya más pruebas, porque entre otras se espera lo del ADN, ¿verdad? Sí, además ya nos hemos constituido... El ADN de la sangre encontrada en la camioneta. Exactamente, y además ya nos hemos constituido como querellantes, con lo cual vamos a estar hombro con hombro con la Fiscalía, ¿no? A fin de aclarar todo esto. Tengo una consulta chiquita. Ollanarte fue separado, lo decidió el Fiscal General de la provincia. Ustedes habían planteado dudas concretas al accionar de Ollanarte. ¿Les explicaron por qué los separaron? ¿Cuál es la razón por la cual...? No, no tenemos idea. No tenemos idea. Y nosotros vamos a seguir pidiendo la renuncia de él, porque en realidad creemos que es uno de los grandes responsables de que mi hermana haya aparecido así, y en su defecto, si no se hubiera podido evitar la muerte de ella, de que mi sobrina haya estado 80 horas en una alcantarilla. Porque tengamos en cuenta que el dato, porque a la que ellas las encuentran, no es por una investigación. Es una señora que se va a dar en la calle. Hasta el domingo a la madrugada yo estuve declarando nuevamente, todo de nuevo en la jefatura, y a mi hermana no tenía ninguna pista certera de dónde estaba. Entonces, si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por la difusión y demás, ni siquiera la justicia había mandado la foto a los medios como para que se pudiera difundir la desaparición de mi hermana. Con eso es, digamos, claro el rol nefasto que cumplió el Fiscal Ollanarte en este sentido, y nosotros no queremos que haya ninguna otra Paula. Por eso el lunes también, si me permiten avisarlo, el lunes a las 6 de la tarde vamos a marchar desde Colón y General Paz de nuevo hasta tribunales para poder pedir que, no solo la separación, sino que lo destituyan de su cargo, porque no queremos que haya otra Paula. Esto le podría haber pasado a cualquiera, y lamentablemente me toca a mí estar de este lado, pero es una política de seguidillas, de cosas que se van haciendo mal, y que tienen que cambiar, porque no puede seguir sucediendo esto con las mujeres. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes por lo que nos ha hecho.